También es verdad, pero creo que los señores del COI han exagerado. ¿De Alcoy? ¿Del pueblo? Alcoy, Alicante. Es de COI. Ah, de COI. Comité de Límpica Internacional. ¿Puedo hacer una editorial? Hombre, por favor, estamos esperándolo. La editorial de Berto. La editorial. La editorial. Señores de Alcoy. Es normal que la gente se vuelva loca cuando triunfa. Fíjense en lo que le pasó ayer a John Cobra en la gala de Eurovisión. Este joven y elegante artista nacional se puso tan nervioso que desarrolló un tic. Concretamente, este tic consistía en tocarse sin parar lo que venía a ser los anillos olímpicos. Fíjense bien, agudice la vista, tanto aquí como en casa, porque es muy sutil. Vean. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A quién tiene esto para que lo quiera? Vamos a pedir un poquito de respeto. Bueno. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Bueno. Sí, lo disculpáis. Silencio, por favor. No sé si les ha quedado claro el gesto cual era. Al final, John no va a ir a Eurovisión. Tranquilos, para un tío como este salir tres minutos en la tele y que no te detengan es todo un triunfo. Pero, señores de Alcoy, entiendo que les pueda parecer ofensivo simular una aferración después de ganar una medalla, como era el caso que nos ocupa. Pero sería peor que hubiera ganado un Goya. Esa pobre chica habría tenido un problema de desencaje mandibular para morderte esa cabeza. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo... No, no, es igual. Es igual. Ustedes deberían saber mejor que nadie que el triunfo lleva la euforia, la euforia lleva al sexo y el sexo lleva a elegir Río de Janeiro como sede olímpica. Muchas gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué querías? ¿Qué haces? ¿Así lo podemos ver a ver? ¿Lo habéis grabado? ¿Qué he puesto en culo mal puesto? ¿No lo habéis grabado? Oh, qué pena. ¿Desde el monólogo que no habéis grabado nada? No, no, es igual. Oye, tío, pero que casi reproduces la imagen de la medalla, ¿eh? Bien. Bueno, en fin, no, 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 no. Está bien, está bien. Está caída. Que me he caído. Podemos ver, mira, el tío va a sentar... Es que... Mira, mira, mira. ¿Qué tío más tonto? ¡Qué tío, me he costado! ¡Oh! No había visto un tío tan tonto hace tiempo, ¿eh? ¿Sí o no? Además, te has dado en el costillar, ¿eh? Porque te has caído así y no has puesto mano. ¿Por qué os hace tanta gracia que una persona se caiga? Es muy básico. Pero es que podemos ver solo un momento la repetir. No, hace falta. No, mira, mira. No, 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 es que ya entras mal, mira. Pero, quítala, quítala. Pero, ¿tú cómo vas a sentar? Es muy importante, sí. ¿Tú cómo te sientas así? Pues me he sentado mal porque no... He tocado el reposabrazos con la rajica. Como esos niños... Y entonces me ha vencido. Como esos niños que ponen el pie encima del sofá. Quita los pies. ¡Oye, déjame! ¿Tú no te has caído nunca? Pues así no. Mira que me he caído veces. Me caigo muy gracioso. Bueno, está bien. Hasta cayendo es gracioso. Venga, eso es caer en gracia. Lo dejes. No. Hay nada.